Hola, hola. ¿Qué tal? Espero que te encuentres bien. Yo soy Ben y hoy quiero platicarte acerca de una cosa. Pero antes que nada, déjame preguntarte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el calor? Hace bastante calor. Hasta estoy sudando. Qué bueno que ustedes no lo pueden ver desde aquí. Pero yo sí lo siento y se siente horrible. Y eso es lo que te quiero presentar el día de hoy. Vemos que hace bastante calor, ¿no? Y que nos sentimos mal y con mucho bochorno. Y estamos sude y sude. Y parece que nunca va a terminar. Ok, de acuerdo. Entonces, pero hace bastante calor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? Ahí es donde entra el punto central de este video. Que es la perspectiva. Y claro, la perspectiva es ese gran poder que todos tenemos. Es lo que nos hace darnos cuenta de qué es lo que está en nuestro entorno. Y cómo lo podemos utilizar como una ventaja a nuestro favor. Porque la perspectiva es lo que nos permite ver cosas que nos pueden ayudar o nos pueden hacer caer. Porque la perspectiva es una espada de doble filo. Entonces, si la vemos desde un punto malo donde todo nos duele, nos daña, nos lastima. Pues todo el tiempo vamos a andar así, depresivos, angustiados, con ansiedad. Y nos empezamos a sentir mal. Pero espérate, si ocupo la perspectiva de tal forma en la que me beneficie para lograr mis objetivos. Es el gran poder que te va a llevar a conseguirlos. Porque la perspectiva es este momento. Por ejemplo, ahorita hace bastante calor, ¿no? Pero qué tal si mi perspectiva, digo, es un punto para usar este acontecimiento como para empezar a bañarme con agua fría. O para hacer ejercicio. O para salir a correr, para salir a caminar, para ir a tomarme un helado. Para ir con mis amigos a la playa. Para hacer muchas cosas. O para ponerme el short que tanto quise ponerme, ¿no? Es cosa de perspectivas. Y esto va a pasar muchas veces. Porque no hay momento en la vida en el que nos encontramos en ese momento de incertidumbre. Donde que parece que todas las cosas nos ocurren para mal. O que alguien allá o la vida o algo está conspirando contra nosotros. Pero parece que es algo muy malo y terrible. Pero si le damos la vuelta y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Otro ángulo. Como lo dijo Marco Aurelio. Hay que aprender a darle la vuelta a las cosas. A darle la vuelta a la situación. Y sacarle una oportunidad de ventaja. Donde aprendemos a ver que si desapegamos esa parte de nosotros. Y empezamos a ver las cosas desde un ángulo diferente. Que es, por ejemplo, esta es nuestra vista. Y queremos verla desde otro punto. Lo que hay que hacer es desprendernos así. Como si nos viéramos en tercera persona. Y empezar a ver ahora sí el panorama completo de qué es lo que está aquí. Y no enfocarnos solo en lo que tenemos enfrente. Porque la perspectiva eso es lo que hace. Ver las cosas desde otros ojos. Con las que podemos empezar a darnos cuenta. Que si la usamos de una buena forma. Podemos sacar mucha ventaja. Muchas cosas buenas. Porque la perspectiva, te digo, es un gran superpoder. Algo increíble. Y algo que te puede motivar. Te puede ayudar a salir de tu zona de confort. Te puede ayudar a crecer. Porque la perspectiva no es nada más que eso. Aprender a darle la vuelta a las cosas. No desde un punto que digas, hay que ser optimista 100% y verle las cosas buenas a todo. O verle puras cosas malas. O ver qué está bien y qué está mal. Sino que la perspectiva es ver las cosas desde la forma real. Desde lo que es la verdad. Y decir, bueno, eso es algo que resulta y acontece. Que así tiene que ser. Y es como todo en nuestro camino. Es un proceso. Y el proceso está lleno de baches. De momentos de incertidumbre. Donde vamos a caer. Donde algo nos va a doler. Pero hay que recordar que eso es nada más parte del proceso. Son como tus momentos de prueba. Son tus momentos donde tú vas a darte cuenta y tomar la decisión. Si lo enfrentas o dejas que te derribe. Por eso es importante que aprendas a verlo desde otros ojos. No desde el punto tuyo donde es el yo personal. Desde que digo, esto de aquí solo me hace esto. Solo hace esto. Solo me convierte en esto. Sino desapegarnos y verlo como, esto es algo que sucede por esto. Esto es algo que pasa por aquí. Esto es algo que ha pasado siempre. Y ves cómo cambian las cosas. Empezamos a verlo desde otra perspectiva. Y eso es lo increíble de saber. Que las cosas pueden cambiar conforme al punto de nuestra vista. Desde cómo vemos las cosas. Cómo es que las presentamos. Cómo es que las percibimos. Cómo es que las afrontamos. Por eso siempre va a haber un punto. Y un momento. En el que toda persona. Se va a dar cuenta. Que la perspectiva los va a ayudar. A hacer un match. Entre las cosas que te van a beneficiar. Por ejemplo. Yo salgo ahorita. Y me empieza a dar bastante calor. Y empiezo a estar sudando y sudando y sudando. Y mi perspectiva es desde el yo personal. De que, ay, ahora estoy todo sudado. Ahora huelo mal. Y ahora me siento fatal. Y ahora me siento cansado. Y digo, ay, cómo me molesta tanto el calor. Ya estoy todo quemado. Pero si cambiamos la perspectiva. Y empezamos a verla desde otro punto de vista. Y digo, ah, ahora ando todo sudado. Pero es un buen momento para que me pueda ir a tomar un helado. Para que llegando a casa me bañe con agua fría. Para que llegando a casa me pueda relajar. Para estar en short, sin camiseta. Sudado relajado. Para que pueda tomar el sol. Me vaya a salir a broncear. Porque de por sí estoy todo blanco. Y parece que no me da el sol. Pues ahorita es un buen momento como para ir a agarrar calor. Para ir a agarrar color, digo. Y eso es lo bueno. Por eso es importante que desde la perspectiva de cada uno. Aprenda a ver las cosas. Pero con diferentes ojos. Pero para algo bueno. Algo increíble. Y solo te quería presentar este punto en este video podcast. Donde te expongo más o menos que eso es mi forma de perspectiva. De cómo es que yo veo las cosas. Porque así muchas veces nos sucede. Y resulta y acontece que en todo siempre hay una perspectiva para todo. Ya sean relaciones, con personas, con cosas, con momentos. En el trabajo, en la familia. Y no es que te digo. No te quieras ser el optimista de todo. Sino que lo ves desde la verdad. Desde donde es. Como son las cosas. No es que lo quieras hacer bueno ni lo quieras hacer malo. Solo que aprendes a sacarle una ventaja. Y un provecho. Que te beneficie a ti y a los que te rodean. Y eso es todo por este video podcast. Espero que te haya podido gustar. Si fue así. Puedes regalarme un like. Suscribirte. Y comentar aquí en la parte de abajo de los comentarios. Yo te leo. Y de verdad. Cuídate mucho. Hace bastante calor. Salte con una zumbilla. O vete con una botella de agua. Cuídate. Y yo ahorita estoy pecando. Porque tengo una playera negra. Y me va a dar más calor. Entonces. En un ratito me la cambio. Y. Como nuevos. Nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Chao.